La mañana de este domingo, el Sismo Lógico Nacional registró un movimiento telúrico de magnitud preliminar 5.6 en el estado de Michoacán. El temblor ocurrió a las 9.25 horas del suroeste de Huatamo, a una profundidad de 10 kilómetros. Minutos después, el Sismo Lógico ajustó la intensidad a 5.3, aclarando también que la profundidad fue de 68 kilómetros. El sistema de alerta sísmica mexicano detalló que a pesar de la magnitud, el sismo no meritó activar alerta alguna, dado que la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos. Usuarios en redes sociales aseguran haber percibido el movimiento telúrico en algunos puntos de Guerrero, Morelos y la Ciudad de México. La Coordinación Nacional de Protección Civil ha informado afectaciones, emitiendo únicamente recomendaciones para eventos de tal tipo a través de su cuenta de Twitter. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. 9 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.